Llego a mi barrio y veo flores y escalas que suben hasta tu espalda Son cuadras parecidas a tu espalda, están pura y natural Como las bellas montañas, linda y coqueta Cuando el barrio se enfia está morena La pobreza no es problema porque con tu sabor haces que valga la pena Nada acaba y todo empieza Let's go Let's go Medellín